Continuamos con el diálogo mantenido con el doctor Daniel Gondiki desde la clínica del Pilar. Terapias de reemplazo hormonal, lo prometido es deuda y él nos contestó esto. De la terapia de reemplazo hormonal que quedó pendiente. La terapia de reemplazo hormonal es justamente esto, devolver en cierta forma a través del uso de hormonas que se pueden utilizar por distintas vías, ya sea por vía oral, trasdérmica, de otras maneras, para tratar de en cierta forma devolver estas hormonas y provocar en ellas una disminución de los síntomas y sobre todo los efectos protectores que tienen sobre los déficits que tienen. ¿Todas las mujeres pueden someterse a una terapia de reemplazo hormonal? No, no todas. Una terapia de reemplazo hormonal se hace a medida, es decir, teniendo en cuenta ciertos riesgos o factores. Es decir, hasta inclusive en pacientes que han tenido ciertas patologías, como hablamos del cáncer de mama, o pacientes con un cáncer de ovario, o pacientes también, como había dicho, con problemas cardiovasculares y en las que por ahí se necesita, en cierta medida, utilizarlas, se las puede administrar o tener alguna de sus variantes. ¿Cómo se diagnostica o determina la mujer que sí puede recibir esta terapia? Fundamentalmente, como había hecho referencia a los síntomas, más que nada, si necesitamos un control previo de cómo está su estado del metabolismo, existen varios indicadores que así lo indican, como por ejemplo una evaluación hormonal, la determinación del perfil óseo que se hace con una densitometría a partir de los 50 años. Todas estas cosas nos van a indicar a nosotros cuál es la necesidad. En principio, la necesidad fundamental a veces es tratar de disminuir estos síntomas que la traen a la consulta. ¿En medida de tiempo, cuánto dura? Y en principio no debería hacerse por más de 5 años una terapia de reemplazo hormonal, porque ahí estamos incrementando riesgos para patologías como el cáncer de mama, el cáncer de ovario. ¿Tiene más beneficios que contraindicaciones? Esa es la idea, los beneficios que aporta son muchos. Habíamos hablado sobre el metabolismo del hueso, habíamos hablado sobre la disminución de los síntomas, hasta inclusive, parece increíble, pero mejora lo que es el riesgo del cáncer de colon, por ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!